Whoopi Goldberg puede ser demandada por una repostería por un solo comentario. La señora del monte, señoras y señores, está, pero perdiéndolo absolutamente todo. Y esto incluye hasta su matrimonio. Y hoy te voy a contar qué es lo que está ocurriendo, señoras y señores. Entre otras cosas que están pasando porque el mundo está candente en Netflix. La gente quiere cancelarlo. Y ya les voy a contar por qué razón. Entre otras cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento. Y vamos a empezar con lo que ha pasado con Whoopi Goldberg. En realidad, en estos días hemos hablado bastante de esta señora. Una, porque después que perdió Kamala Harris, ella lo ha perdido todo. O sea, ella está reclamando cosas muy extrañas. Como, por ejemplo, ha dicho que en su cumpleaños le negaron un postre de Charlotte Russe. Porque resulta que ella tiene unas ideas políticas de izquierda. Y por eso a la pobre Whoopi Goldberg le negaron este pastel. O este postre. Y ya les voy a comentar porque también el asunto este de la repostería, ellos podrían demandarla. Y vamos a ver específicamente qué fue lo que dijo la señora en su denuncia en el programa The View. Posiblemente no era porque soy una mujer, sino porque por mis ideas políticas. O sea, no es porque soy una mujer. Ella hasta se ha planteado la idea de que, ah, bueno, porque es una mujer, porque es fulana de tal. Y en ese momento, supuestamente, porque ella luego lo aclaró, ella había dicho que era, o sea, mandó a una persona llamar el nombre de Whoopi Goldberg. Pensando que, bueno, y se iba a hacer magia. ¿Qué pasa? Que la repostería dijo específicamente que ellos no podían hacer el postre personalizado unas semanas antes porque ellos tenían un problema de calderas. O sea, que las máquinas estaban siendo renovadas y no podían. Luego ella salió y dijo que era porque, en realidad, luego ella mandó a algunas personas a llamar y pudieron hacer el pedido a nombre de otra persona. Entonces ella dijo, bueno, tal vez es porque no les gusten mis ideas políticas. ¿Qué pasa? Ella aquí está haciendo una difamación. Y vamos a poner a la jueza Janine, que ha dicho algo interesante con relación a la difamación o la posible difamación de Whoopi Goldberg con esta bakery. Si googleas a Charlotte Roos, hay solo una bakery en Nueva York que trae este particular cupcake. Y ellos querían preordárselo. Ella llamó, ella dijo, no era mi género, era mi política. ¿Cómo la verdad sabes eso? Entonces, al principio no le pudieron hacer los cupcakes porque en realidad no estaban funcionando las máquinas. Pero ella dice, dice la juez Janine, entonces, ¿cómo carajos tú sabes que esto realmente era por tus ideas políticas o porque eres mujer? O sea, hay que estar muy mal en realidad para pensar que todo lo que tú haces es producto o todo lo que te pasa es producto o de tus ideas o de tu color o de tu. O sea, realmente hay personas que están viviendo un mundo dilusionado, o sea, en un mundo como que no están bien en realidad. Y también ella dice cómo puedes probar esto, pero también dice algo interesante aquí. Ellos pueden demandarla a ella porque es difamatorio y dirías, ¿por qué hacer tanto escándalo? Por simplemente un pastel, unos cupcakes, ¿por qué hacer tanto escándalo? ¿Por qué ella tiene que salirse como que no? Lo que pasa es, señores, es que estamos hablando de un negocio. Y al momento en que yo diga una repostería y la única repostería que hace este tipo de cupcakes es esa repostería que es de una familia. En realidad es difamatorio y como dice la juez, esto pudiera ser objeto de denuncias y posiblemente al momento en que estoy grabando este video ya ya esté siendo demandada. Ellos hicieron una rueda de prensa para hablar todo esto y han dicho el daño que esto le pudo haber causado. Al contrario, no les causaron, no les causó un daño en realidad. Al contrario, la gente estaba completamente apoyando a esta familia y también salió incluso políticos del Staten Island salieron a hablar y a comentar específicamente que no es posible que nadie se meta con los habitantes. En realidad, ellos salieron a apoyar a esta repostería. Bueno, aquí ella está diciendo que aparentemente hay mucha charla con relación a lo que ella dijo, que ella nunca dijo el nombre de la repostería ni dijo absolutamente nada de esto, pero que sacaron cuál era la repostería y que ella simplemente ya tuvo su postre y que ella sí sabe que fue por esto, por culpa, o sea, por ser ella, por Whoopi Goldberg, porque después ella llamó a nombre de otra persona, mandó a alguien a llamar y simplemente le hicieron los postres. Sin embargo, ellos dicen es que ya estaba funcionando al otro día, o sea, no te lo puedo hacer para dos semanas después, antes o previo, no, no te puedo tomar la orden porque las máquinas están dañadas, pero al otro día resulta que estaban funcionando y esta señora pudiera ser demandada en sus 69 años por lo que pasó. Pero esto no es lo único que ha pasado en el mundo del entretenimiento, señoras y señores. La señora del monte de nuevo es objeto de otro problema. Señora, no es que es un problema en realidad. Megan y Harry se ha sonado bastante que están ya en un lugar donde no hay retorno de su relación. Están supuestamente separados. Hay un problema allí porque la señora del monte y salió a una inauguración de una línea de productos que tiene unos amigos que unas amigas que hicieron esto. Lee y otra. Estas personas son han sido como estilistas y maquillistas de la misma duquesa del monte Megan Markle y también de otras celebridades como Julia Roberts, etcétera. En su Instagram, ella tienen una serie de personalidades a las cuales maquillan y toda la cosa. Ella fue y asistió a este evento, pero ha llamado mucho la atención de cómo Megan Markle en realidad siempre tiene las mismas fotos y tiene un problema serio de acercamiento hacia los demás. Ella invade el espacio de la gente a una forma y de una manera muy fuerte. Ella tiene, o sea, está bien, somos amigas y toda la cosa, pero todo el mundo se toma fotos como que normal y ella siempre tiende a hacer este sobre acercamiento. Megan Markle, obviamente, como siempre, ha sacado varios hilos de estas fotos que han tirado tanto Getty y Match, etcétera. Entonces, miren aquí, ella le está dando un beso, siempre está acercándose a las personas y justamente con estas fotos han salido los artículos de cómo le está pasando la señora del monte en estos días. Bueno, una de ellas es que dice ella que recuperó el color porque aquí la vemos de una forma, aquí la vemos de otro color que a veces ella usa mucho bronceado. No sé si es como para como para tener ese como soy mitad maltesa, mitad africana, mitad colombiana y como para mantener esa misma historia cuando en realidad no es su color de piel. Pero bueno, allá ella. El punto está en que supuestamente estos rumores de divorcio cada día son mayores. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho tiempo separados. Han salido en estos días en un video hablando sobre el asunto de la fundación y los los que están ellos apoyando. Pero supuestamente las cosas en California no están nada bien. Harry está teniendo un problema ya o sea grave de que él quiere ir al Reino Unido. Han sacado muchísimos artículos diciendo que Katherine quiere ser como esa persona que una a los hermanos, pero ya tienen en esos dos años hablando sobre esto y no creo que pase. Y en realidad la señora está más sola que nunca, supuestamente se está diciendo que está muy sola, que está en una situación un tanto complicada porque los amigos de los A-listers que ella tenía en realidad se unen a ella en determinados momentos, como por ejemplo momentos como este, se encuentran y esto, pero no tienen una relación como antes. Por ejemplo, Serena Williams, que en estos días estuvo como presentadora del evento donde le dio el premio, el reconocimiento a Harry. Esa fue la primera vez que se les vio a ellos en muchísimo tiempo juntos y la relación con Victoria Beckham, David Beckham es inexistente, entre otras cosas. Y por esta razón hay mucho lío. Imagínense ustedes estar en una casa en California de qué sé yo cuántos baños, qué sé yo cuántas habitaciones y nadie te ve nunca a ninguna hora, en ningún momento, en ningún tiempo. Y los rumores son cada vez mayores. Se está esperando que ella saque la cabeza cuando salga el especial que tiene del estilo de vida en Netflix. Pero esto aparentemente no va a salir este año porque no han anunciado absolutamente nada. Puede ser que estén todavía en ediciones y cosas por el estilo, pero lo que se comenta es que lo que ella hizo con American Riviera Orchard es otro fracaso. Y de hecho, en las fotos que vimos previamente que sacaron las amigas en Instagram, ella está etiquetada como American Riviera Orchard. O sea, como la cuenta oficial de Meghan Markle, en la cual ella no sube absolutamente nada, no hay productos, no hay absolutamente nada. O sea, que este año ha sido un año de pérdidas para Meghan Markle. Si no hubiese sido por el dinero que acaba de heredar Harry, esto hubiese sido un total fracaso total para los señores del monte, porque no tienen forma de recuperar absolutamente nada. Netflix ha sido como una salvación para ellos. Imagínense ustedes que ella no tuviera este respaldo de Netflix. O sea, la verdad, ella estuviera ahora mismo, no sé, buscándose la vida, sembrando plantas. Ella tiene una que otras inversiones, por ejemplo, en una compañía de café que el año pasado tuvo un buen repunte en términos de como de dinero, no como en acciones, pero no se ha vuelto a mencionar absolutamente nada de esto. Y no a menos que se esté alquilando como freelancer, no absolutamente nada. Señores, la pelea del siglo, que fue la de Mike Tyson y Jake Paul. En realidad, esta pelea, que yo no soy experta en boxing ni nada por el estilo, en boxeo, pero realmente esta pelea, que ya se sabía que tenía como un trasfondo medio script, medio como que todo estaba como organizado, ¿no? Bueno, Mike Tyson, de 58, 59 años, se enfrenta a un hombre de 27 años. Ahora todo el mundo manda a cancelar a Netflix y esta es una tendencia de nuevo. Netflix se ha visto últimamente en muchísimas tendencias para que cancelen la membresía. ¿Por qué razón? Bueno, porque no sirvió la transmisión, fue toda la noche buffering, o sea, cargando, 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 y tú pensabas que eran problemas de tu internet y no eran problemas de tu internet, sino eran problemas de Netflix. No estaba preparado para esta pelea. Pero al final de cuentas, ya Mike Tyson tiene 20 millones en su bolsillo y ya Paul tiene 40, 60 millones, creo que fue. Pero bueno, el caso es que los fanáticos de Mike Tyson están totalmente decepcionados. No con él, sino supuestamente han visto esta pelea como algo arreglado para acabar con Mike Tyson. Porque en realidad hubo una diferencia de edad muy grande, 27 versus 58. Ahora están retando a Jake Paul para que se enfrente a alguien de su peso, de su edad, y que estén las cosas parejas, ¿ok? Entonces, mucha gente que apostó porque en estas peleas se apuesta bastante. Mucha gente que apostó a Mike Tyson. Están molestos. Están molestos con Netflix. Están molestos porque perdieron. Están molestos porque supuestamente todo esto fue arreglado para acabar la última pelea, lo que sería la última pelea de Mike Tyson. Pero bueno, vamos a ver si realmente esta cancelación de Netflix surte efecto. Porque ya van varias veces que pasa esto, que llaman a cancelar a Netflix y nada pasa. La verdad es que obviamente el asunto este de Netflix es algo que fue desafortunado porque muchos fanáticos se estaban esperando por segundo esta pelea. Y además se extendió demasiado. Pusieron varios, varios peleas al principio que no servían para nada. Les digo, yo no soy fan del boxeo, pero la verdad es que estas peleas del inicio fueron como que X. Fueron unas peleas de fanáticos que si un youtuber, que si fulano tiene un millón de seguidores y fueron. Ay no, señores. O sea, de verdad fue como algo decepcionante para luego. Yo hasta me dormí, yo hasta me dormí y luego vi los últimos resultados, pero luego la pelea de Mike Tyson fue de madrugada. Y bueno, vamos a ver cómo queda esto de la cancelación de Netflix. Señoras y señores, esto es lo que está pasando. Ustedes que piensan, qué opinan. Si no te has suscrito a este canal, es gratis. Suscríbete a este canal donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y de la monarquía. Pero además puedes ser miembro del canal para apoyarnos también acá debajo en anclado en el primer comentario. Está una forma de tú apoyar este canal más si quieres apoyarnos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.